¿Y cómo estuvo el piquenabú? Se peleó, ¿eh? Se prendió, ¿no? Te agarró ahí, aburrido Te movió la caña fuerte ¿Qué pasa? Poné la mano Pasá la mano luego Y a brotar ¿Ves? Y soltá Esa... Choque esos cinco, compañero Muy bien Qué elección que nos estás dando Un capo, sí Yo me lo comía, te digo La pesca con devolución Nosotros ya nos estábamos haciendo ceviche acá arriba Pero el tipo dijo, el primero lo devuelvo Y lo devolvió Gente, no digo más nada